Antes de enseñarle este video, pensamos si pasarlo o no, porque no queremos alentar a que la gente comenta este tipo de locuras. Pero es necesario, ¿por qué? Para reflexionar el cuidado que tenemos de nuestros hijos. Para estos dos adolescentes, así bien orgullosos, se graban mientras pesumen que viajan arriba de uno de los vagones del metro en la línea 4, los imbéciles. Antes de llegar a la estación en donde ya los esperan sus compañeros, uno de los adolescentes alerta que hay policías en la estación, por lo que una vez que llegan se echan a correr para evitar ser detenidos. No se sabe la fecha de cuándo ocurrió esta estupidez. ¡Nos van a recibir allá! ¿La neta? No hay nada como esto. ¿Qué güey? ¿Qué pendejo? ¡Ay cabrón! ¿Cuáles polis güey? Como vuelvan a hacer esta idiotez, los que lo van a recibir son los negritos que andan cargando el ataúd. No, esos son los que los van a recibir exactamente. Pero bueno, ni hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!